Decidme, si cuando me ponga el anillo me hago invisible, porque yo no me doy cuenta de nada, yo lo veo todo igual Una, dos y tres ¿Me he hecho invisible o qué? Ah, chicote, yo sí te veo, pero tú a mí no ¿Qué dices? Si no estás, espera, espera, me estoy moviendo loco, creo, un momento, venís para acá ¿Sabés qué pasa? ¿Qué pasa? Que este anillo es un anillo de poder y ha estado dentro de la barrigota de este perrojado ¿De quién? ¿De Luke? ¡Luke! Muy buenas, chicos, y también estamos en un nuevo vídeo Bueno, chicos, ya sabéis dónde estamos, ¿no? Sí, estamos en la mansión Hacker, chicos Estamos aquí con Brujinda Y ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Sí, chicos, estamos intentándole quitar a Luke, sacarle de su barriga Que es muy glotón, se había comido el anillo de Sarita de pedida Al de casarse con H7 Chicos, al final hemos conseguido, con una poción que le ha dado Brujinda especial Para que cague, chicos, para que haga caca Ha conseguido expulsar el anillo Pero, chicos, cuál ha sido nuestra sorpresa Que el anillo que ha salido no era el de pedida de Sarita, no Es un anillo muy raro ¿Y qué ha pasado? Que estaba aquí Laurita con nosotros, se ha puesto el anillo Se lo ha puesto directamente Y ha desaparecido, chicos Si no, que os digo a Brujinda Brujinda, mira, hola Lo estoy buscando, ¿dónde está escondido? ¿A quién buscas? A Laurita, Laurita Ah, claro Pero espera, saluda a los chicos que quieren saber quién eres Hola, chicos, ¿no veis quién soy yo? La Brujinda más chula del mundo Brujinda, mira a los chicos lo que hiciste Que tienes ahora un TikTok, ¿no? O algo de eso Ay, chicos, sí, de haber mi TikTok, por fin Sarita, ¿qué me la ha hecho? ¿Cómo se llama tu TikTok para que los chicos lo vean? Pues, mis Brujindas, mi TikTok Vale, lo ponemos aquí debajo, ¿vale? Para que los chicos lo vean Sí, 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 para que todos los... Yo soy un TikTok, todos, todos, todos Todos los digas, vale, vale Para que los chicos están chos de ahí ¡Tap, tap, tap! ¡Uy! ¿Dónde está esta la Laurita? ¿Qué ha pasado? Bueno, explícame la Brujinda Que ha desaparecido, ¿no? A ver, ¿estará aquí? ¿Estará aquí? Ojo, aquí no está ¿Dónde está? ¿Dónde está la Laurita? Mira, a ver, ahí dentro Es que es muy raro que haya desaparecido Así, de golpe, a ver ¿Está ahí? ¡La Laurita, la Laurita! A ver, Brujinda Mira, a ver, mira, Luke A ver, Luke, ¿dónde está Laurita? ¡Corre, Luke! ¿Dónde está Laurita? ¿Dónde está? ¡Ahorita la mina! Luke Pero es que no puede ser, Brujinda Ven, vamos a ver si está por aquí Estará aquí ahora mismo Justo en esta posición Y aquí se ha puesto el anillo Así en el dedo ¡Pum! Y ha desaparecido Aquí mismo Eso es algo muy extraño Es que no es normal Ese anillo Es como un anillo Raro Yo lo recuerdo de algo Muy estaflario Muy trombólico Muy trombólico, ¿no? Y lo has tenido hasta la barriga Como puede ser Lo ha tenido Luke, mira A ver, vamos a buscar por aquí Pero este es tu Creo que el asiento por aquí Un momento Ahora lo que vamos a hacer A ver, a ver, a ver Yo no sé si es ¿Qué es lo que se hace? Es que no sé La siento por aquí cerca ¡Abrín! La siento por aquí, Brujinda ¡Abrín! ¡Que estoy aquí! ¡Uy! ¿Dónde? ¿Dónde está? H4, aquí ¿No me estás viendo? Que no veo nada Estoy mirando para adelante Y para atrás Y no veo H4, que te estoy viendo con la cámara Quédate quieto Uy, Brujinda, espera que se me ha desenfocado ahora Dice que está aquí Yo no la veo Maldita Brujita ¿Qué me haces esto? Pero esta magia Yo no sé nada A mí no me sea la culpa Yo no sé nada de esto Esto es un trono de peligroso Chicote, yo sí te veo Pero tú a mí no ¿Qué dices? Si no está Espera, espera, me estoy moviendo loco Creo, un momento Venid para acá Espérate, vamos a hacer una cosa Brujinda Chicos, creo que estoy escuchando voces Y Laurita no está aquí O me estoy volviendo loco Algo me pasa Yo también la escucho Sí, y Brujinda también Esta la está ladrando Y Luke también Esta la está ladrando ¿Ves? Tiene que estar por ahí, es verdad La está sintiendo Chicos, una cosa Mira, lo habéis escuchado Pero que estoy aquí ¿Dónde? ¿Cuánto, pero cómo no lo viste, verdad? Espera, Brujinda Vamos a hacer una cosa Chicos, vamos a aprovechar Si estáis escuchando a Laurita Por favor, decilo en comentarios A ver, espérate, un momento Brujinda, un momento Que los chicos Que ya Los chicos también participan con nosotros Mirad, en el estrés Nos están poniendo Que sí, que la están escuchando Pero chicos Mira, otra vez ¿La habéis escuchado? ¿La habéis escuchado? ¿Pero qué más pasa? ¿La habéis escuchado por aquí? ¿Quién es nadie? Chicos Por favor Voy a dejar la cámara Aquí en el suelo ahora mismo Y me tenéis que avisar Si vais a Laurita o algo Porque vamos a investigar Por toda la casa Brujinda Tú tienes que ir dentro de la casa Y yo voy a ir por la parte de fuera ¿Vale? ¿Vale? Voy a dejar la cámara aquí Chicos Y si veis a Laurita Por favor avisándolo ¿Vale? Vamos Voy a dejarlo aquí Brujinda Tú ve dentro de la casa ¿Vale? Venga Luke Ven Vamos a buscar por aquí Está bien Chicos Ahora vengo Por favor Estar atentos Si veis algo Maldito anillo H4 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 Se ha dejado la cámara ahí Chicos ¿Dónde decíais que había ido H4? A revisar la casa por dentro Pero ¿Cómo no debía? Cómo sea culpa de este anillo Todas las cosas raras de Brujinda Esta maldita H4 Brujinda ¿Esto qué pasa? ¿Qué es? ¿Un anillo y me hago invisible o qué? ¿Que estamos en una película? Es que no entiendo chicos ¿Me podéis avisar vos? Eso sí ¿Me hago invisible o qué? A ver Decidme Si cuando me ponga el anillo Me hago invisible Porque yo no me doy cuenta de nada Yo lo veo todo igual 1 2 2 Y 3 ¿Me he hecho invisible o qué? Es que no me doy cuenta de nada Esto lo voy a guardar ¿Y estos dónde se han metido? H4 Brujinda ¿Queréis venir aquí? H4 Chicos ¿Dónde se han metido? Luke Luke Chicos Mirad cómo corre Luke Que corre como una liebre H4 ¿Me ves? ¿Estás aquí? Por Dios Gracias a Dios Ya me ves Uy Chicos Chicos Menos mal Es que estaba sintiendo Que los chicos Me estaban mandando un mensaje Diciéndome que te habían encontrado Y es verdad Era verdad Chicos La había encontrado Gracias Soy los mejores Laurita ¿Dónde estabas? Ah chico Estaba al lado tuyo todo el rato Pues estaba aquí Te estaba haciendo así Le estaba haciendo la cámara así Pero no se me veía de verdad No, no ¿Verdad? ¿Pero Huilde? ¿Que dónde te habías metido? ¿Qué me has hecho otra vez? Yo no te he hecho nada Yo no sé nada De estas cosas de anillos Esto se me parece grasa Yo no sé nada Tus trucos raros Este es el que se ha cagado Este Sí, ese es el anillo Pero este no es el de Sarita Queen A ver Laura Explícame Este no es el de Sarita Queen Que va, que va Este es otro Chicos ¿Veis este no? Sí Este tochón de anillo Parece una caca Los de Pedida Son chicos así Como los que yo tengo en la mano No, no estas cosas porrú No esto, no esto Son muy gordos Pero no te preocupes No te preocupes H4 mira Mira que yo cabrilla Encima de la mesilla Se empilan y enchufes a la red Para hacer cualquier visión que hacer Esto es mi estión de la bola Para saber qué pasa ¿Dónde vas? Ya estamos con la bola Con las canciones de Tareco High School Musical Chicos Esto es esta bola que adivinas Esto es mío Podemos buscar adivinas Es familiario No sé Es un pato mío amplificado Les voy a meter dentro Son igual que a la televisión Chicos Brujinda va a investigar Qué es lo que pasa con este anillo Porque es muy raro Chicos No sé por qué Pero Laura está diciendo Qué es lo que dice que te ha pasado Laura Con el anillo Que te has hecho Chicos 4 Según me están diciendo los chicos Me he hecho invisible Y no me he dado ni cuenta Eso es lo que están diciendo los chicos en estreno Es verdad Están diciendo en comentarios Que se ha hecho invisible Chicos Eso es verdad Se estaba haciendo invisible entonces ¿No? Cada vez que se ponía el anillo Vale pues Laura Laura lo has escuchado Los chicos dicen que te han visto Pero todo ha sido por culpa de la bruja No Yo no tengo la culpa ¿Cómo que no? No Ahora Brujinda Explícanos Qué es eso del anillo Apréndete estas palabras Son el nuevo abra Espérate Espérate Antes de que me lo diga Chicos Por favor Necesitamos Importante La buena suerte Los likes Con los likes Chicos Yo creo que no será tan malo De los anillos Espero que no sea Una cosa peligrosa Y nada Que sea algo solamente de magia Y ya está ¿Vale? Chicos A la de tres Vamos a dar todos los likes Para tener buena suerte Una Dos Y tres ¡Aaaaaa! Chicos Sois los mejores Muchas gracias por los likes Por los comentarios Ya sabéis que así subimos La querimos muchísimo Gracias chicos Venga Bueno Brujinda ¿Qué has encontrado en tu bola mágica? Y cubana se ha caído La cubana La estira a la cubana La cubana se ha tirado sola La cubana es el amuleto de Brujinda Para el que no lo sepa Se ha caído sola Mira No se quiere tener de pie Del miedo que tiene ¿Y esto qué es? Brujinda La bola de ¿Lo ve? De donde ve el futuro Brujinda ¿No? Por aquí ve el futuro ¿Sabéis qué pasa? ¿Qué pasa? Que este anillo Es un anillo de poder Y ha de estar dentro De la barrigota De este perro hacker ¿De quién? De Luke Luke Dentro de tu barriga Ha estado el anillo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por qué dejáis que el perro Se lo coma tú? Vamos a ver Espérate ¿Te crees que yo le dejo Lo hace él solo? Brujinda Por favor Me estás diciendo Que ese anillo Se ha formado dentro De la barriga de Luke Este perro Se ha comido algo Y eso ha crecido ahí Y este es un perro hacker Y ahora este puede ser Un anillo de poder O malo O bueno Pero lo malo no es eso Lo malo es que Como vaya a dar Las vibraciones del poder Van a venir los malvados A buscarlo No Es un anillo Entonces el anillo Es un anillo negro Chicos Un anillo de poder negro Madre mía ¿Qué vamos a hacer ahora? Y estaba dentro de Luke Ya sabéis Como Luke tiene mucha fuerza Tiene mucho poder Dentro de él Ha despertado su poder Ay Dios mío Y ahora es pejaro Pues esperate Vamos a pensar las cosas Con la parte positiva Chicos Si resulta que Laurita se ha puesto el anillo Se ha hecho invisible Pues tiene una buena función ¿No? Para cuando venga algún enemigo Nos escondemos con el anillo ¿No? ¿Verdad? Si perroso le dices tú Para quien no se sabe Yo voy a empatar Yo me voy a empatar Esto es muy peligroso No, no, no Yo empate Tú te quedas aquí Yo me hago la obra Y tú te llamas bruja loca Pero ¿Y te quedas aquí? ¿Sabes lo que puede pasar? Mira Mi cubanita está nerviosa Pero vamos a ver Explica las cosas bien Que nos enteremos ¿Qué te quedas aquí? Eh Puede ser un anillo malo ¿Qué malo va a ser Si eso Si lo que ha hecho Es hacerse invisible Eso es bueno ¿Qué malo tiene eso? Es una ventaja Los malvados Los payasos Los Los gosfeis Todos esos Quieren venir a por él ¿Cómo se van a enterar Si no saben que lo tenemos aquí? ¿Por qué el anillo Cuando te lo pones Evite vibraciones Evite vibraciones Si ellos lo quieren Claro Y Laurita Se lo acaba de poner Lo ha utilizado Y al utilizarlo Puede ser que vengan Los malos aquí No ¿Qué te quedas aquí? Yo no me voy a quedar aquí Pazacote Te quedas aquí quieta Desde Rumanía Voy a hacer mis tiktokes ¿Vale? No, 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 no Espérate, espérate Un momento Brujina Un momento Espérate ¿Dónde está el anillo? ¿Quién lo tiene? Dámelo Sácalo Que yo te lo quieres llevar Dámelo Mi tesorro Uy Como una película Quítaselo a la hora ¿Tesorro? Es muy peligroso El malo de una bruja Ay Dios mío Ay Dios mío Tú no lo puedes tener Yo me voy Yo me voy a mi país Dámelo, dámelo A ver un momento Espérate Cógela Dame el anillo Chicos Vamos a ver el anillo Cógela Que no se vaya Vamos a poner el anillo aquí A ver chicos Chicos Es el anillo de poder ¿Qué hacemos con el anillo? A ver chicos ¿Qué hacemos con el anillo? Lo mejor sería destruirlo Para que no vinieran los enemigos ¿Verdad? ¿Para qué queremos aquí Un anillo Aunque tenga poderes Pero si van a venir Todos los enemigos aquí Y van a acabar con nosotros Mejor lo destruimos ¿Verdad? Chicos Por favor Decidme en comentarios ¿Qué queréis que hagamos con el anillo? ¿Que nos lo quedemos para utilizarlo Y hacernos invisible Cuando venga alguien así Podemos conseguir pasar nuestra aventura O que directamente lo destruyamos Y ya nos quitamos de problema Por favor decídmelo todo en comentarios Vale chicos Habéis hablado ¿Estáis diciendo? ¿Que no destruya? ¡Chicos! 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 ¡Suscríbete!